En la hacienda Mirasoles El mejor Él se casó con Rosita Flor que el patrón deshojaba Y con su amor sin malicia Como a su Dios la adoraba Un día le dieron noticias Y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita En brazos de su querido El mismo diablo era un santo Junto al gañano pendido De un machetazo y rodaron Dos cabezas hasta el río Y sus dos cuerpos quedaron En pedazos confundidos Juan se fugó pa' la sierra Dejo escrito este relato Ya Juan Francisco no existe Ahora cuídense del gato La policía y federales Y la rural lo buscaban Que tan sagaz sería el gato Que ellos mismos los robaban Se convirtió en el azote De las haciendas más ricas A sus dueños les robaba Joyas, dinero y sus hijas Por sus hazañas se cuenta El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino Oh, 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 oh Gracias.